El final de la temporada de los Expedientes Z Arnold, seré sincero amigo, muero de la emoción Si, esperamos todo el año por eso Arnold, soy yo o fue un momento fantasmagórico de los Expedientes Z No lo sé, Gerald, pero algo es seguro, tu hermano actuaba muy extraño O tal vez el verdadero Jamie O. fue secuestrado por los alienígenas y lo sustituyeron con un clon ¿Qué? ¿Puede ser? Ay, vamos, Gerald